día de la tradición se celebra en argentina cada 10 de noviembre en conmemoración al nacimiento del poeta josé hernández autor del martín fierro un poema narrativo escrito en verso y una obra literaria considerada ejemplar del género gauchesco que es la tradición significa donación o legado y abarca el conjunto de costumbres que suelen transmitirse de generación en generación conservar las tradiciones es el rumbo más seguro y un pueblo que nunca olvida es un pueblo con futuro tradiciones el asado empanadas y pasteles el locro la carbonada también el dulce de leche la guitarra es compañera del gaucho en las falladas nunca falta si hay amigos que comparten la mateada tengamos siempre presentes las costumbres tan queridas son raíces de mi pueblo tradiciones argentinas y ahora los invitamos a jugar con adivinanzas adivinanzas de la tradición están preparados para resolver adivinanzas teniendo en cuenta nuestro folclore comenzamos se cocina la parrilla con fuego y muchas brasas como se llama la carne hecha en la parrilla de la casa que será muy bien el asado de mano en mano lo pasan todos quieren un poquito dulce o amargo da igual siempre que esté calentito que es a pensar el mate buenas y sonoras cuerdas tengo cuando me pulsan y puntean a la gente entretengo que será la guitarra animal de cuatro patas que relincha y anda al trote es el padre del potrillo y al hombre lleva al galope que es el caballo para comerlo con pan o solito o con cuchara no hay dulce como este dulce que la vaca nos regala el dulce será el dulce de leche se pueden rellenar con carne y también con jamón y queso la masa tiene repulgue será que me gusta por eso que será las empanadas el gaucho cuando cabalga no pasa nada de frío quien puede decir el nombre de lo que lleva de abrigo el poncho quien se pudo haber vestido con sombrero y alpargatas montado su caballo anda con ponchos y bombacha a ver a ver el gaucho muy bien espero que se hayan divertido les gustaron las adivinanzas cuántas adivinaron ahora les proponemos conversar en familia que tradiciones tenemos elegimos una y la podemos dibujar o sacarnos una foto mostrando qué tradición elegimos se animan a mí por ejemplo me encanta tomar mate con tostadas con dulce de leche